Música La negra se ha tomado el pecado La negra es tu pareja no ha llegado Sin que ella se ha desesperado La negra en sus zapatos se ha quitado Y de eso no es mi pareja se ha vendado Y de eso no es mi pareja se ha vendado Música 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 ¿Cómo se ha olvidado si hayan sorprendido? Que no va a lo largo, pues ya la ha seguido Se pongo la rueda y he llamado adelante Sigue esa alegría que ya no escapante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!